Un total de 700 estudiantes de la Escuela de Educación Básica Estabil, ubicada en las calles 26 y Maldonado, en el suburbio de Guayaquil, participaron en el acto de cierre de la campaña de prevención de salud bucal Dientes Sanos Sonrisas Hermosas 2024. Esta campaña, que se llevó a cabo en 71 instituciones educativas del Cantón, benefició a unos 18.000 estudiantes entre el 2 de octubre y el 12 de noviembre. Durante el evento de clausura, se realizó una actividad lúdica en el patio de la escuela en la que se promovió el uso adecuado de pasta, dental y cepillo, así como las prácticas correctas de higiene bucal. A cada alumno se le entregó un kit de limpieza y se les recomendó realizar al menos tres cepillados diarios. Suki Novoa, coordinadora académica de Estabil, le destacó el valor de esta iniciativa para la comunidad educativa, señalando que los mensajes son claros, dinámicos y adaptados a la edad de los estudiantes. Por su parte, la Municipalidad de Guayaquil, a través de su Dirección de Salud, continúa ofreciendo atención odontológica en sus hospitales y clínicas móviles, con el objetivo de contribuir a la salud bucal de la comunidad y avanzar hacia la construcción de una ciudad de todos. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.